Hola, ¿qué tal? Me llamo Eladio Bertín Muñoz Alvarado y toco el trombón en Banda La Excesiva. Y desde Aguascalientes, México, seguimos cruzando fronteras. Esto es Banda La Excesiva. Soy de Calvillo, de un rancho que se llama Chiquihuitero. Saludos a toda la gente de ahí. Tocando. Pues empecé como a los... Desde los ocho años me juntaba a tocar unos botecitos de chile ahí entre los guayabos con unos amigos, pero... Ya después mi hermano, el más grande, que tiene como treinta años ya, él empezó a hacer un tamborazo y ahí fue donde nos metió a mí, y a mi hermano Homero, y a mí a la música, como a los doce o trece años más o menos. Sí, porque mi abuelita y mi papá tocaban la guitarra, y ellos como que fueron metiendo a mi hermano el mayor y mi hermano mayor a nosotros. Y así, así, ya. Me motivan muchas, pero ahorita no tengo una en específico que quiera llegar, pero... Más bien, mi sueño es más bien como superarme a mí mismo para ser como un músico reconocido. Más bien. Más bien. bien y también éste pues echarle todas las ganas no con bandas la excesiva buscando no te comprenden no me han dicho que es lo que tengo de malo pero quien sabe pero la que se anime no sé barrer y trapear pero a caray eso sí me interesa lo tienes todo es la buena me gustaba desde antes de que yo estuviera en la banda este pues que les puedo decir yo a la gente nada más que sigan apoyando la banda y se vienen buenas cosas con banda la excesiva eladio vertín muñoz alvarado en facebook y eladio vertín también en instagram y desde aguascalientes méxico seguimos cruzando fronteras esto es banda la excesiva eladio vertín